Victoria de Edmundo González en Venezuela es apabullante con 73.2% de las actas María Corina Machado La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que el verdadero presidente electo de Venezuela es el candidato Edmundo González Urrutia y que tienen las pruebas para demostrarlo. Tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer en Venezuela. Lo logramos, afirmó Corina Machado. Todos han hecho un trabajo excepcional. Lo que pasó fue que el régimen durmió muy preocupado. La líder opositora afirmó que si el gobierno entrega las verdaderas actas, tendrán que ratificar la verdad. Tenemos 73.2% de las actas y con este resultado nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. Con las actas que nos faltan, aunque todas le dieran a Maduro, no les alcanzaría. La diferencia fue apabullante en todos los estados de Venezuela, en todos los estratos. A esta hora en este portal web se consiguen todas las actas. Explicó que con las actas que se tienen, los votos para Nicolás Maduro son 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.275.630 y faltan actas.